¡Suscríbete al canal! 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 Y que cual les gustaba Y pues yo, la verdad me encanta el teléfono Yo en estos momentos chicos, yo no Tengo teléfono, solamente tengo tablet Si tengo teléfono, pero no lo utilizo, ¿por qué? Porque pues me enfado de tanto que estoy en la tablet Básicamente porque con esto YouTube Llega a ser un poco enfadoso No sé, pero a mí me enfada tener tanto El tema del teléfono y todo eso, no sé, me llega a enfadar Y bueno chicos, mucha gente me había comentado De que si que teléfono pues pueden comprar Porque mucha gente quiere que pues Como ve que mi teléfono es malo Si se lo recomendaba y todo eso Y todo eso, y básicamente pues les quiero comentar De que pues si, o sea Hay muchos teléfonos chicos que pues posiblemente Sean de las marcas más reconocidas Samsung, Xiaomi Chequen mucho las especificaciones Del teléfono y les quería comentar Algo bastante random y les quería Decir de que en una página Justamente en estos días va a estar Lo que viene siendo el día de Pascua Activo, o sea, va a haber un descuentazo Y pues ya saben, si quieren comprarse Un teléfono pues en la descripción chicos, les dejaré El link de la página para si quieren pasarse La verdad, van a encontrar descuentos bastante grandes Ya que pues me he checado Y ya hay descuentos aún Creo que ya están Y creo que va a acabar después de Pascua O algo así El caso es que de repente Pues van a poner descuentos muy grandes Venden hasta Mouse Gamer Venden hasta, o sea Venden un montón de cosas Venden teléfonos como les había comentado Teléfonos súper baratos Hasta dos mil pesos Teléfonos nuevos Y con mucha Se puede decir que capacidad de RAM Como les digo, chequen mucho Las especificaciones Más que todo, más que la marca Y todo eso Las especificaciones pueden ser que Noten la diferencia De un dispositivo a otro No importa su costo O sea, la verdad Hay dispositivos bastante buenos Que están bastante baratos Y como les digo Fácilmente superan a uno De gama súper alta Y bueno, chicos Como les digo Chequen mucho las especificaciones Tendrán lo que viene siendo La página en la descripción Si quieren checar Lo que viene siendo El descuento de Pascua Y todo eso La verdad estaría bastante padre Y como les digo Es la promoción Del día de Pascua Del 2016 O sea, lo que se llama Y la verdad Está súper padre, chicos Para que si quieren aprovechar Y pues conseguir un teléfono bueno Pues yo les recomiendo esa página Así que bueno, chicos Esa es una pregunta Que también me la hacían muchos Y pues he decidido Contestarle a este video Que como les digo Yo de repente Cuando hago estos tipos De videos informativos Pues comento sobre varios temas Y la verdad Se me hace bastante bien Ya que aprovecho Un video para no solamente Decirles uno Y después en otro video Contarles otro Sino que aprovecho todo Desde una Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Y ya saben Si quieren que traiga la serie Que traiga todo ese tipo de contenido El vlog Que la verdad Me encantaría traer un vlog En mi 4 O sea, sería súper editado O sea, sería uno de los videos Más editados que haría Y la verdad Sería bastante genial Yo pienso que creía bastante padre Y bueno, chicos Solamente les quería comentar eso De que si quieren que traiga eso Pues ya saben Apoyar el video con su like Y compartir el video con ustedes mismos, chicos Y bueno, si yo veo un montón de apoyos Si yo veo No sé Es que vamos a ver Que tantos likes llegamos, chicos Si yo veo un montón de apoyos O sea, que yo diga Bueno, apoyar un montón de videos Yo posiblemente ya Próximamente En la siguiente semana Trajera la serie de sobrevivir Así que bueno, chicos Espero que le apoyen el video Con su like Compartan el video con su amigo, chicos Para que más gente se entere De esta increíble noticia Y bueno, chicos Yo me despido Hasta aquí sería el video de hoy Espero que les haya encantado Así que básicamente Era una pequeña noticia Para informarles eso Y bueno, chicos Yo me despido Pueden mucho Adiós